La misión cristiana de avivamento Agape Llevando en estos tiempos de apostasía el mensaje de la palabra de Dios Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos deslicemos Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y con esta preocupación llevamos hasta sus hogares el mensaje de la palabra de Dios Que la paz de Dios esté con ustedes amigos oyentes Es un gusto contar nuevamente con su sintonía al mensaje de la palabra de Dios Dejamos de inmediato el tiempo a nuestro hermano Héctor Pastor general de nuestra misión Quien nos trae una enseñanza titulada Entendiendo lo que es morir Que el Señor les bendiga hermanos Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes Les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de 2 Corintios capítulo 4 2 Corintios capítulo 4 Cuando lo tengan dicen amén hermanos Leemos del verso 7 en adelante Dice así la palabra del Señor Pero tenemos este tesoro En vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Que estamos atribulados en todo mas no angustiados En apuros mas no desesperados Perseguidos mas no desamparados Derribados pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre por todas partes La muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte Por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestra carne mortal De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito Creí por lo cual hablé Nosotros también creemos por lo cual también hablamos Amén y amén Pueden sentarse hermanos Que el Señor les bendiga hermanos Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes Esta noche hermanos No se Quizás comencemos una serie de enseñanzas hermanos Que son muy importantes Y muy necesarias Yo se hermanos que a la iglesia se han incorporado Muchos hermanos que son nuevos Y hay aspectos doctrinales hermanos Que no solo la iglesia necesita que estén bien reforzados Sino que estas verdades son fundamentales en la vida de la iglesia No saberlo hermanos puede hacer que una persona Corra en vano el camino del evangelio Correr en vano el camino del evangelio hermanos Quiere decir que una persona pueda pasar toda su vida metido en una iglesia Y llegar el día final hermanos con el Señor Y que el Señor le tenga que decir Nunca te conocí Como veíamos en días anteriores Entonces hermanos nosotros Necesitamos un conocimiento verdadero Necesitamos la verdad Necesitamos tener fundamentada la verdad Necesitamos conocer bien el evangelio hermanos Para no correr en vano Para no correr de balde Para que el camino del evangelio no se nos vaya a volver a nosotros hermanos Un engaño religioso nada más Una apariencia religiosa Miren hermanos ya van a ver ustedes Como estas verdades cuesta que entren Miren a veces yo me doy cuenta aquí en la iglesia hermanos Miren ya van a ver que esta doctrina no es fácil que entre Quizás hoy la vamos a comprender O podemos comprenderla mucho más Y vamos a seguirla viendo en estos días Pero eso hermanos Trasladar esto que usted me va a oír Al terreno de la vivencia Eso si es un milagro Puede hacer que muchos de ustedes la comprendan bien en esta noche Pero de que todos la lleguen a vivir yo no lo creo Digo no lo creo hermanos Porque es notorio lo que sucede en la vida de muchos dentro de la iglesia Ya van a ver En este pasaje que acabo de leer hermanos Si ustedes se dieron cuenta hay un énfasis muy fuerte Enfatiza Pablo mucho y habla de muerte Muerte, muerte Y cargando por todas partes la muerte de Jesús Y para que la vida de Jesús Y cargando la muerte Y nosotros somos entregados a muerte Y la muerte Y eso casualmente quiero hablar hermanos A partir de hoy voy a comenzar a estar hablando varios días Respecto a esto hermanos Porque es muy importante Ya van a ver ustedes que es una enseñanza fundamental La muerte hermanos Nosotros, la iglesia verdadera del Señor Hermanos, debe de conocer la muerte aquí ahorita Ya Debe de conocerla y debe de vivir la muerte de Jesús Porque si no, no tendrá vida Y así lo dice Pablo Si morimos con él ¿Qué dice? También viviremos con él Entonces la muerte hay que conocerla aquí Pero hay que conocerla efectivamente Porque si alguien no la llega a conocer Hermanos, miren Entonces sí Ese es su caminar aquí dentro de la iglesia Se le va a volver una religión vana De alardes, de fanfarronerías Hermanos, donde la gente hermanos Cree que sabe la Biblia Cree que sabe muchas cosas Pero la muerte no le entra por ningún lado Y vamos a hablar de la muerte Y ya van a ver ustedes Lo rica que son las sagradas escrituras En ese conocimiento Lo amplio y lo bien fundamentado Que está esta doctrina en la Biblia En la palabra de Dios hermanos La muerte es vital Es clave Es imprescindible hermanos Usted quiere ver a Dios un día Debe de morir ahorita Ya, cuanto antes lo haga mejor Usted no sabe si se va a morir usted hoy Físicamente hablando O no sabe usted si el Señor viene hoy O mañana Y nosotros no podemos hermanos Arriesgarnos No podemos perder el tiempo No podemos jugar con la vida eterna Nosotros hermanos Tenemos que morir Y hay que morir Y morir es clave Es vital Y muchos hermanos Dentro de la misma iglesia Se rehusan morir No quieren morir Y se ve hermanos Evidentemente que están aferrados A la vida de su carne Y se ve que no quieren Renunciar a la vida de su carne Voy a hablar en esta noche Hermanos Tal vez no voy a hablarlo todo No va a haber mucho tiempo Para eso Pero ya van a ver ustedes hermanos En que se nota Que alguien hermanos No quiere renunciar A la vida de su carne Nosotros debemos de morir Eso es Eso hermanos Es imprescindible Eso es Es una doctrina fundamental Morir Es requisito Primario Vino el Señor hermanos Y desde que el Señor Jesucristo Comenzaba a predicar el Evangelio Empujaba a la muerte a todos Ya van a ver ustedes Como la muerte Que Jesús predicaba Está hermanos Contenida en varios aspectos doctrinales Jesús decía así hermanos Esas eran sus primeras palabras ¿Quieres seguir alguna pos de mi? Niéguese A sí mismo Esa expresión Niéguese a sí mismo Quiere decir Renuncie a sí mismo O muera Es lo mismo Lo mismísimo Renunciar a sí mismo Es morir Si alguien quiere seguir al Señor Hermanos Debe de renunciar a quien es Tal vez para poder entender Un poco la muerte hermanos Hablemos hermanos Lo que ha pasado Con la vida de la carne El diablo Hermanos Y todo su Su aparato de engaño Fue hermanos Inyectarle vida a la carne Le inyectó hermanos Miren Unas grandes vitaminas a la carne Para que la carne viviera Por eso hermanos Usted va a ver Un mundo hermanos Que tiene una enorme autoestima Y la autoestima hermanos Se promueve Se enseña Y se enseña Como algo bueno En el mundo hermanos Usted va a encontrar Que eso de la autoestima Es apoyado Quien no apoya La autoestima Y se exalta Se exalta Los valores humanos Los derechos humanos Los derechos humanos Todo eso hermanos Habla de una autoestima El mundo hermanos En el mundo hermanos Que es un sistema Anticristiano Porque el espíritu Del anticristo Hermanos Está posesionado De todo el mundo Por eso hermanos Esas filosofías Como esas de los derechos De los derechos humanos Son anticristo Es la filosofía Del anticristo Es la exaltación Del ego Es la exaltación Del hombre De pecado Del 666 Eso es hermanos El anticristo Y entonces hermanos Usted va a encontrarse Con un mundo hermanos Donde los valores humanos Son exaltados Tú eres alguien Tú vales Tú eres importante Tú no eres cualquier cosa Tú tienes derecho Reclama tu derecho Porque tú tienes derecho A ser feliz Tienes derecho a vivir Tienes derecho a exigir Tienes derecho A que se te atienda Tienes derechos Que te oigan Que te tomen en cuenta Que te valoren El mundo hermanos Está lleno hermanos De un sistema Anticristiano y diabólico Donde la exaltación De la carne hermanos Es promovida A todo nivel Vino Jesucristo A este mundo hermanos Y enseñó A los hombres Que no hay que ponerle Tanto asunto A la vida terrena Y que hay que renunciar A ella Y hay que morir Lo contrario Jesucristo vino Y hizo lo contrario Tal vez me voy a regresar Un poquito más Para que usted me comprenda hermanos Cuando Dios Hizo nacer A su hijo En este mundo hermanos No lo hizo nacer En un palacio ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios No quería Que su hijo Le tuviera Una gran estima A su carne Eso era todo Así sencillo hermanos Sin discusión alguna O no era Dios rico Hermanos O no es Dios El dueño del oro Y de la plata Y de todas las cosas Que se mueven En el universo Y si Dios quiere Hermanos Hace nacer A su hijo En un palacio Y lo hace nacer De una familia Noble De sangre De reyes De esta tierra Lo hace grande ¿Qué le costaba A Dios hacer eso hermanos? Ya sé que se le rindan Todos y que le rindan Honores Y que se le doblen A su hijo Dios lo podría hacer hermanos Ninguna cosa difícil Para él hacer eso Es cualquier cosa Pero Dios hermanos Hizo nacer a su hijo En un pesebre En lo peor Y a puras penas Logró conseguir Medio lugar hermanos En un pesebre En un lugar Entre estiércol de vaca Entre estiércol de ganado Sucio Y por pura misericordia Encontró lugar ahí hermanos Él no tenía cabida En este mundo Todos los que mueren Tampoco tienen cabida En este mundo El Señor Jesucristo Desde que nació hermanos El mundo Lo desechó El mundo cerró Las puertas Para él Las puertas del mundo Se le cerraron De veras hermanos Él vino hermanos A nacer Pobre No Dios pudo haberle escogido Hermanos A alguna familia De la realeza No No le interesa a Dios Eso hermanos Él que nazca con padres sencillos No se fue a meter a ninguna escuela Al Señor no le interesa La educación de este mundo Eso es del mundo Y el mundo pasa Con todas sus cosas A Dios no le importa eso No tiene interés en eso Para Dios hermanos Eso es basura Sin embargo Los hombres Hoy estiman la ciencia Y la hacen así Y la ponen A niveles de endiosamiento Para Dios Eso no es nada La Biblia dice Lo que los hombres Tienen por sublime Para Dios Es abominación Y Dios Prende a los sabios En su astucia Y Dios conoce Los pensamientos De los sabios Que son vanos Entonces hermanos Dios hizo nacer A su hijo El todopoderoso El Dios hermanos Hecho en forma de hombre Nació en un pesebre De padres sencillos Sin lujos Sin dinero Se ganó la comida Fue despreciado Padeció muchas necesidades Tuvo que sacar al frente De su propio hogar Le tocó duro Nunca fue un resentido Nunca alegó hermanos Que porque Él no tuvo cosas En esta vida Nunca hermanos Hay gente hermanos Uno se ve en este mundo Un montón de gente resentida Que solo porque tuvo Una infancia un poco difícil O porque tuvo padres Un poco ingratos Ya se la pasan Gritando eso toda la vida Es que la infancia Que yo tuve Es que los sufrimientos Lo que yo sufrí Y nunca les pasa Allá pasan Lloriqueando toda la vida Murmurando Resentidos hermanos Toda la vida Van sacando en caro Y a quien le van a reclamar A la vida Al destino A quien Anda la gente hermanos Murmurando y vociferando Hermanos Porque nunca se vieron De acuerdo con la vida Triste y amargada Y pobre Miserable Que tuvieron De escaseces De hambres Y de que Ojalá Les hubiera tocado Vivir lo que vivió Jesús Pero él no era Ningún resentido hermanos Nunca lo fue Nunca tuvo complejos Nunca tuvo traumas Nunca hermanos Tuvo ninguna cosa No hubo reproches Él nunca hermanos Una aceptación De los designios de Dios Con mucho amor Él entendió hermanos Que era el padre Que lo hizo nacer así Y entendió que Dios Es bueno Miren Hay cosas que uno No puede hacer Que no las entienda Pero Dios es bueno Y cualquier cosa hermanos Por muy grotesca Que nos parezca Es buena Si vienen del padre Aunque yo no las entienda Pero es bueno Y yo debo de aceptar Que es bueno Porque el padre Que yo tengo Es bueno Sin embargo hermanos El señor Jesucristo Así vivió Aceptó su vida Aceptó su destino Aceptó Su realidad Y él hermanos Pero pero Ubiquémonos en la mente De Dios hermanos Porque hizo Dios Todo eso hermanos Sencillamente hermanos Porque Dios No quería la exaltación De la carne de su hijo Él quería hermanos La exaltación De su espíritu Jesucristo decía así Esas palabras Se las dijo Jesús A la mujer samaritana Dios es espíritu Le dijo Y los que le adoran En espíritu Y en verdad Es necesario Que le adoren Sin embargo hermanos Le voy a contar Que pasa A diferencia de Jesucristo Vino el diablo hermanos Y el diablo Le metió cabeza a Adán En el huerto del Edén Y desde ahí hermanos Ese engaño Está tan metido En el inconsciente De la raza humana Y ya van a ver ustedes hermanos Como la gente reacciona Amándose demasiado Por eso el mundo Anda detrás De la búsqueda Egoísta De sus placeres De su felicidad De su progreso De sus logros El mundo hermanos Está lleno de gente Enferma Enferma Porque adora Se adora a sí mismo Adora su carne Y siempre anda buscando Hermanos Su felicidad Su bienestar Que le vaya bien Que se sienta bien Miren hermanos El hombre egoísta No piensa en nadie más Piensa en su felicidad Él quiere estar bien Que le importa Como a que otro se amuele Y que importa Como los demás estén Ni siquiera se le cruzan A la mente Preocuparse por otros Está tan ensimismado Está tan afanado Y está tan imbuido Dentro de su propio mundo De felicidad Y de egoísmo Que miren hermanos En esa loca carrera Buscando su bien Y su felicidad Que le importa Si se para encima de otro Si menosprecia a otro Si pisotea a otro Que le importa Si hunde a otro Eso no le importa Lo que él quiere Es estar bien El hombre egoísta Hermanos El que se idolatra Siempre hermanos Anda buscando Y es alguien hermanos Que busca su autoestima Quiere verse bien Quiere sentirse bien Quiere tener cosas Ese es el hombre hermanos Que está enfermo Eso fue lo que hizo el diablo Viene el diablo hermanos Y le dice a Adán Con que Dios te ha dicho Que no comas Es que Dios hermanos Desde un principio Privó al hombre hermanos De los placeres De su carne Desde un principio Dios no quería Que el hombre hermano Se desarrollara Bajo la plataforma De la búsqueda De los placeres De su carne El señor hermano Desde un principio Quería que el hombre Fuese espiritual Al ser espiritual Automáticamente Lo carnal Se elimina Es que hermanos No pueden coexistir Ambas funciones Ya explicaba el otro día Una persona hermanos Que es espiritual Los deseos de la carne Los placeres de la carne Menguan Pero alguien que es carnal Los deseos del espíritu Menguan Una persona que es carnal No tiene ganas de orar Ni tiene ganas de orar Ni de leer la biblia Ni de predicar el evangelio Ni de ni siquiera De venir a la iglesia Mucho menos de hacerle Favores a los demás Mucho menos de hacer bien Mucho menos darle Un vaso de agua A otro que está necesitado Cuando alguien es carnal Hermanos No le interesa eso La vida espiritual La tiene La tiene hermanos Bloqueada Cuando alguien hermanos Es espiritual Entonces hermanos Los deseos de la carne Menguan Me acuerdo que el otro día Hace algún tiempo Se acercó una hermana Que tenía muy poco tiempo De estar en la iglesia Y la hermana Se acercó un poco preocupada Conmigo Tenía como tres meses De estar en la iglesia Y me decía Hermano Fíjese que Mire Pues la relación con mi esposo Siempre ha sido muy buena Y pues nos hemos llevado bien Y todo eso Pero fíjese hermano De que ahora Después de que he venido A la iglesia No sé Me siento yo Un poco fría En cuanto a mi relación Conchugal Con él Me dice Es normal eso Me dice ¿Por qué siento eso? Normal Le dije Normal Lo que ella no entendía Es esto hermanos Comenzó a amar la palabra Y comenzó a crecer En su espíritu Y lógicamente El otro tiene que morir Es que no existen Ambas cosas Simultáneamente Una cosa prospera Y la otra cosa mengua Y si usted deja Que la otra crezca Mengua la otra Pero usted no puede Mantener al nivel Hermanos Ambas cosas Como que nos dice Usted es espiritual Pero a la vez es carnal No es así Entonces hermanos Hablemos de la muerte Como el requisito Fundamental e imprescindible Para entrar en el reino de Dios Viene el diablo hermanos Y le enseñó al hombre Entonces A vivir hermanos A que se desarrollaran en él Todos los apetitos Que existen en la carne La carne del hombre Es una computadora Que tiene muchas funciones Que muchos desconocen Pero el diablo Si las conoce Y lo que hizo el diablo Hermanos Por medio de la ciencia Del bien y del mal Es enseñarle al hombre A que conociera Todas esas funciones De placer Cuando Dios hizo al hombre A Adán y a Eva Ellos andaban desnudos O no dice así ¿Ah? ¿Y por qué cree usted Que Adán y Eva Estaban desnudos? Pues hombre hermanos Para Adán Era lo mismo Ver a una mujer desnuda Que no verla Era lo mismo Él no tenía La concupiscencia No existía No había morbo Era puro Él no le daba lo mismo Ver a una mujer desnuda O no verla No sentía nada No había mayores reacciones Sin embargo hermanos Cuando el hombre Se corrompió Y entró en su mente Hermanos El pecado Y fue degenerado Sus sentidos Entonces hermanos El diablo Comenzó a enseñarle La computadora De su carne Y mira esto sirve Toca acá Y esta tecla sirve Para esto Y mira si haces acá Y esta función sirve Para lo otro Y vino el diablo hermanos Y comenzó a despertar En el hombre El conocimiento De todos los placeres De la carne De ahí deriva La palabra Concupiscencia Muchos han oído Esa palabra Y la leen en la Biblia Pero que no saben Quizás lo que significa La palabra Concupiscencia Significa El conocimiento De los placeres De la carne Eso significa Concupiscencia El conocimiento De los placeres De la carne Eso no existía En el hombre Pero voy a leer Dos pasajes Para que ustedes vean Hermanos Que la intervención Del diablo Fue lo que transmitió Ese software Digámoslo así Eso fue lo que el diablo Metió en el hombre Hermano Y de ahí comenzó Su degeneración Hasta el día de hoy Yo quisiera que lo viéramos Hermanos Vean ahí Ya vamos a ver Vamos a regresar Pero veamos ahí hermanos En la segunda carta De Pedro Ya van a ver ustedes Hermanos Como la intervención De Satanás Utilizando este mecanismo Provocó la corrupción Del mundo Hasta el día de hoy Miren como lo dice Como dice hermanos El apóstol Pedro En el verso 3 en adelante Voy a leer Solo estos dos versículos 3 y 4 Dice Como todas las cosas Que pertenecen a la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder Mediante el conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria y excelencia Oiga Aquí está la antítesis Dice hermanos Que la vida Oiga La vida La piedad Es el resultado Dice de que Del conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria y excelencia Usted quiere la vida eterna Quiere, quiere, quiere Entrar al cielo Es el resultado Es el conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria eterna Dios Por medio dice De las cuales Verso 4 Nos ha dado Preciosas y grandísimas Promesas Para que por ellas Llegaseis a ser Participantes De la naturaleza divina Esa es la voluntad De Dios Habiendo Ahora escuche Que hay que hacer Habiendo Huido De la corrupción Que hay en el mundo Que hay en el mundo A causa De que Oiga hermanos El apóstol No voy a leerlo todo Es que aquí Solo estoy leyendo La implicación El apóstol Pedro hermanos Dice que La corrupción Que hay en el mundo Es el resultado Es el resultado De la concupiscencia El mundo Comenzó a corromperse Desde entonces Desde Adán Pero 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 El resultado hermanos Fue La concupiscencia La concupiscencia Es el mecanismo De corrupción Y que es concupiscencia Ya lo explique Es el conocimiento De los placeres De la carne Adán No sabía hermanos Que podía encontrar Un apetito Un placer Pecaminoso En ingerir alimentos Adán hermanos Comía de todos Los frutos del huerto Sin entrarle hermanos Al pecado No había pecado Él podía comer Cualquier fruto No tenía gula No era un glotón Hoy la gente hermanos Hasta eso de comer Lo ha vuelto pecaminoso Sabían ustedes eso Sabían ustedes Que la palabra de Dios Condena el comer De mucha gente hermanos Como algo muy pecaminoso Por eso dice Mirad que vuestros corazones No se cargan de glotonería Dice Hay algunos Dice Pablo Por ahí dice Que son enemigos De la cruz Cuyo Dios Es su vientre Dice Solo piensan en comer La palabra del Señor Hermanos Menciona que aún Hasta el acto De comer Se ha vuelto hermanos En una cuestión Hasta pecaminoso Porque la gente Le busca el placer La concupiscencia Hasta en el comer Hay concupiscencia hermanos Pero no solo en el comer En el comer En el dormir Una persona hermanos Que es aragana Y perezosa Y que duerme Más de la cuenta Aún en esto hermanos Hay concupiscencia La gente hermanos Le ha encontrado placer A muchas cosas Que son propias De la carne Si No digamos A los sexos El sexo Creo que es lo más Explotado por el diablo El sexo hermanos Es lo que le ha provisto Al hombre La más extensa gama De placeres Corruptos Y degenerados El diablo hermanos Le transmitió Toda esa información Al hombre Y el hombre hermanos Se dedicó A seguir explotando Ya con las herramientas Se dedicó a buscar A buscar Y a buscar Y a buscar Cada vez más placeres Más y más Y más Maneras De entrar Hermanos A la corrupción Quiero que lo leamos Allá en romanos Capítulo 1 Este pasaje Que voy a leer Ya van a ver ustedes Como nos da mucha luz Mucha información Romanos Capítulo 1 Este pasaje Que voy a leer Ahorita hermanos Es todo este Párrafo de romanos Es hermanos Un Digámoslo así Es un compendio Un compendio Donde Pablo Explica hermanos A qué Qué fue lo que Qué fue lo que Ocasionó La caída de Adán y Eva Aunque no utiliza Los nombres de ellos Pero ya van a ver ustedes Cómo implica La caída de Adán y Eva Y está bien implicada Miren cómo lo dice Dice hermanos Pues habiendo Verso 21 Romanos Solo 21 Dice hermanos Pues habiendo Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se embanecieron En sus Razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Dice Se hicieron necios No fue eso Lo que vio Eva En el huerto de Edén Dice que cuando Eva Vio al diablo Hermano dijo Árbol Codiciable Para alcanzar sabiduría Dijo ella Y oigan lo que dice La Biblia Profesando ser sabios Se hicieron necios Y dice Y cambiaron La gloria del Dios Incorruptible En semejanza De imagen De hombre corruptible De aves De cuadrúpedos Y de qué De reptiles Adán y Eva Cambiaron la voz de Dios Por la voz de una serpiente Un reptil O no es así Por eso les digo Ya van a ver ustedes Como este pasaje Implica la caída De Adán y Eva Y dice Verso 24 Por lo cual Oigan hermanos Por haber rechazado a Dios Y haber adquirido El otro conocimiento El otro conocimiento Que es el del diablo Entonces Que sucedió Verso 24 Por lo cual dice Dios Los entregó A la inmundicia En las concupiscencias De sus corazones De modo que deshonraron Entre sí Sus propios cuerpos Oigan eso hermanos Miren que verdad Más tremenda hermanos Ya le puso sentido a eso Dice hermanos Que como ellos Oyeron Recibieron el conocimiento Del árbol De la ciencia Del bien y del mal Entonces dice Que Dios los entregó A la inmundicia Como que dicen No quieren el conocimiento De lo espiritual No quieren el conocimiento De Dios Pues hombre Que se arten de la carne Y los entregó Dios Hermanos Para que Que se den gusto Que pequen Y que hagan Lo que se les ronque la gana Y que se arruinen Y Dios entregó Al hombre hermanos A los placeres de su carne Que hagan lo que quieran Con su carne Que gocen Que pequen Y que disfruten Por eso dice La palabra de Dios Hermano Dice que Dios Los entregó A las inmundicias Dice a la inmundicia En las concupiscencias De sus corazones De modo dice Que deshonraron Entre sí Sus propios cuerpos Ya se imagina usted Que implica esa expresión Hermanos Que entre ellos Hayan deshonrado Sus propios cuerpos ¿Saben que quiere decir eso? Que hicieron Sexualmente cosas Hermanos Vergonzosas Vergonzosas Aberrables Detestables Ofensivas Para Dios Pero sigo leyendo Ya van a ver ustedes Que así como lo digo Verso 25 Escuche dice hermanos Ya que cambiaron La verdad de Dios Por la mentira Honrando y dando culto A las criaturas Antes que al Creador El cual es bendito Por los siglos Amén Por esto dice Dios los entregó ¿A qué dice? A pasiones Vergonzosas ¿Verdad que está clara La palabra hermanos? Dios los entregó A pasiones Vergonzosas A ellos no les daba vergüenza Ofende A la raza A la misma humanidad Ofende a Dios Por eso dice la palabra Hermanos Dios los entregó A pasiones Vergonzosas Pues Aún Sus mujeres Cambiaron El uso natural Por el que es Contra naturaleza Ya se pueden imaginar Hermanos Y de igual modo También los hombres Dejando el uso natural De la mujer Se encendieron En sus lascivias Unos con otros Cometiendo hechos Vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo en sí mismos La retribución Debida a su extravío El homosexualismo Con toda su enorme Gama de variantes Hermanos Y de degeneraciones Es hermanos Es condenado Ampliamente En las escrituras Aunque los científicos Los justifiquen Haya que los científicos Los justifiquen Los científicos Los justificados Y los que justifican Van a ir al infierno Un día Con todos sus libros Y sus aparatos Dios detesta Y condena Todos esos pecados Hermanos Hasta la fecha El hombre hermanos Resultado hermanos Como un género caído Hermanos Se dedicó a la carne Vive para la carne Existe para la carne Se maneja en la carne Y solo piensa En las cosas De la carne Ahora viene Dios Hermanos Y envía a su hijo Jesucristo Para enseñarle A los hombres A morir Hay que morir Esta carne hermanos Ya no se puede recuperar Está viciada Por lo tanto Hay que matarla El señor hermanos Como no quisiera Poder rescatar una carne Pero ya se arruinó Usted tiene una carne Que ya está arruinada Y yo igual Entonces hermanos Siendo que usted y yo Nacimos en este mundo Con una carne Que ya viene arruinada Y así lo dijo Jesús No una Muchas veces El espíritu está dispuesto Pero la carne es enferma Dijo La carne hermano Ya no tiene recuperación Ya no hay sanidad Para la carne Usted no puede rescatar Esta carne Esta carne Usted no la puede meter Al cielo Imposible La Biblia dice Carne y sangre No heredarán El reino de Dios Entonces hermanos Usted quiere ser salvo Le conviene Que mate usted Su carne Aquí Mátela De lo contrario Usted no se salva Y mejor se lo digo Claro Si usted no mata Su carne aquí Usted no entra al cielo De veras No entra al cielo Miren Usted puede irse Buscar a una iglesia Donde lo engañen Y donde le ofrezcan El cielo La tierra Y el mar Pero si usted no muere Porque ese requisito Está claro En las sagradas escrituras Si usted no muere aquí Y usted mismo Voluntariamente Porque no soy yo Que voy a matar su carne Usted tiene que matarla Usted yo mato la mía Cada quien mata Su propia carne Ya voy a leer los pasajes Ya van a ver ustedes Que ricas son las palabras La palabra de Dios hermanos Pero si usted quiere ver a Dios un día Y quiere ser salvo de verdad Usted debe de matar su carne Usted tiene que hacer morir su carne Y si no la hace morir Su espíritu no va a vivir nunca Nunca Usted por eso es que nunca Le da sueño los cultos A usted No le interesa evangelizar No le interesa orar No se le despiertan Mayores intereses ¿Qué? En hacer la obra En amar a los demás En servir Muchas cosas a usted No le pueden nacer Imposible ¿Cómo le van a nacer? Y para que esas cosas surjan Hermanos Debe de morir primero La naturaleza humana Nuestra naturaleza Hay muchos pasajes Que lo enseñan Pero hacer morir Lo terrenal Es clave y fundamental Viene el diablo hermanos Y enseñó la vida de la carne Cristo vino hermanos Y enseñó que debe de morir La carne hermanos Vuelvo a repetir La carne está arruinada La carne está enferma La carne hermanos Ya no tiene recuperación Está desahuciada Jesucristo hermanos Oiga ¿Quién lo vino a decir hermanos? El hacedor del mundo Él vino a enseñarnos A nosotros hermanos A que la carne Ya no tiene remedio No hay cura Para la carne No hay manera De rescatarla No se enamore usted De su carne Mejor despídase de ella Pablo Saben que decía el apóstol Pablo Hermanos decía Pablo Nosotros sabemos que Aunque este tabernáculo Se deshaga Pero tenemos otro Dice Hecho por Dios eterno En los cielos Como que dice No hay que aferrarse ya A este tabernáculo Este se va a destruir Y ojalá que usted renuncie A él ya Porque si usted se ama demasiado Por eso es que no puede Tener vida nunca Hay muchas personas hermanos Que se aman demasiado Son muy egoístas Piensan tanto En su carne Piensan tanto En sus placeres Piensan tanto En sentirse bien En lograr cosas En ser alguien En esta vida Aman tanto La existencia Jesús Lo dijo de muchas formas Hermanos Decía Jesús hermanos El que El que haya aquí Su vida Que dijo Jesús La perderá Allá arriba Pero el que Pierda aquí Su vida Por mi causa Y por causa Del evangelio Para vida eterna La guardará ¿Verdad que está en clara La palabra? Hermanos Quiere alguien En la vida eterna Entonces Pierda aquí Su vida Piérdala Deje de estimarse Tanto Deje de creerse Que vale mucho Mejor siéntase Que no vale nada Ya van a ver ustedes Hermanos Como el apóstol Pablo un día Dijo algo muy interesante Pablo hermanos Un día decía Las cosas que yo antes Él habla de su propia muerte Y ya van a ver ustedes Como Pablo No obliga a otros Porque vuelvo a repetir Hermanos Morir o no morir Es asunto personal Si usted quiere muere Pero yo no lo voy a matar A usted Usted mate Si usted es solo Yo voy a matarme A mi mismo Yo voy a matar Mi carne Pero usted mate La suya si quiere Pero no me pide a mi Que se la mate Porque eso ya es cosa personal Pero eso si Yo le tengo que predicar A usted la verdad Por si usted lo quiere hacer Si no lo quiere hacer Pues hombre Usted tiene libertad Y puede continuar Su camino en esta vida Pero eso si Tiene que despedirse De la vida eterna Porque a Dios No lo va a ver así Es requisito de Dios El Señor Jesucristo Dijo un día lo siguiente Si el grano de trigo No cae a tierra Y muere Se queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto Así que el que haya Aquí su vida La perderá Allá arriba ¿De qué le sirve Al hombre? Dijo Jesús Si gana el mundo Y pierde su alma ¿Qué recompensa Va a dar en aquel día Por su alma? Como quien dice Si la única misión En esta vida hermanos Era ganar el alma Ojalá la hubiéramos ganado Eso era toda la tarea La tarea hermanos Era coger un poquito De valor Y matarnos Es que a veces hermanos Nos cuesta matarnos Usted tiene que agarrar La espada Y usted mismo Se la tiene que ensartar Pero la espada De Dios La palabra de Dios Esa es la espada Que atraviesa el alma Cuando Jesús nació Y ese niño Estaba siendo presentado En el templo Ustedes saben Lo que le dijo Aquel Simeón Aquel profeta A María Le dijo Mira Mira Le dijo Este niño Así le dijo Este profeta Le dijo A María hermanos Le dijo Este niño Está puesto Para caída Y para levantamiento De muchos en Israel Y para señal Que será contradicha Le dijo Y una espada Va a atravesar Tu misma alma Le dijo Vino este profeta Y le profetizó A María Que la espada Que ese niño Traía en la mano Hasta ella misma La iba a atravesar Y vaya que si hermanos Sabían ustedes Que María Fue atravesada Fue atravesada Seriamente hermanos Ese atravesamiento Que María La hizo Contra todo el dolor De su curación Tener que renunciar A ese hijo Que estaba ahí Y a verlo No como madre Sino a verla Como su salvador Que era muy diferente Hermanos Ella aprendió A ver a ese A ese A ese hombre Que estaba ahí hermanos Ya no como su hijo Tuvo que aprender A verlo Como el salvador De su propia alma Y vaya que si lo hizo hermanos Y Jesús mismo Ya nunca le llamaba madre Jesús le decía Mujer Que tienes conmigo Mujer Le decía Mira Jesús Allá afuera te busca Tu madre y tus hermanos Le dijeron un día Jesús Y respondió Jesús Quien es mi madre Quienes son mis hermanos Dijo Y señalando a sus discípulos Dijo Aquí están mi madre Y mis hermanos El que haga la voluntad De mi padre Que está en los cielos Ese será mi hermano Mi hermana y mi madre Dijo Otro día por ahí Una mujer Queriendo hermanos Exaltar a su madre Le decía Maestro Bienaventurado el vientre Que te trajo Y los senos Que mamaste Y Jesús le respondió De igual modo Más bienaventurado El que oye mi palabra Y la pone por obra Le dijo No hermanos Él atravesó a su madre Esa espada Atravesó el corazón De su propia madre Porque ella también Tenía que entrar Por el proceso Por el proceso De muerte No se escapa Nadie hermanos Si usted no muere Está perdido Las personas Las personas Que no mueren Hermanos No solo van Detrás de la búsqueda Del placer Y de muchas cosas Sino son personas Muy susceptibles Con cualquier cosa Se hieren Con cualquier cosa Se sienten Con cualquier cosa Se enferman Con cualquier cosa Miren Se sienten Les afecta demasiado Cuando su carne Es menospreciada Un desprecio Que le hagan A su carne Y sienten Miren hermanos La muerte Yo creo que uno De los mejores indicativos Hermano De que alguien Está muy vivo En su carne Es que no soporta Un desprecio No soporta Que le hagan De menos No soporta Que no le tomen En cuenta No soporta Que alguien Lo mire Con desprecio No soporta Que alguien Hermano Le haga algo O le diga algo O lo traicione O diga una palabra Algo que le hirió Que le lastimó Brinca Su propia La propia vida Carnal Que tiene hermano Lo hace sentirse Muy herido Muy susceptible Todo le duele Todo le lastima Jesucristo hermano Dice la Biblia Que fue rodeado De tantas afrentas Y dice hermanos El enmudecido Nunca abrió su boca Nunca tuvo afrentas El nunca reclamó Nunca hubo reproches Nunca hizo nada Porque el si Vivía Esa muerte Que Pablo envidiaba Ya van a ver ustedes Como Pablo hermanos Un día en vida Dice ojalá Yo pudiera llegar A alcanzar esa muerte Es la semejanza De la muerte del Señor Ojalá Pablo envidiaba La muerte de Jesucristo Porque Pablo hermanos Que observaba La vida de Jesús Llegó a admirar La muerte de Jesús hermanos Pero no la muerte de cruz Es que no estamos hablando De la muerte física Estoy hablando hermanos De la muerte Que nosotros debemos De portar aquí Estando en vida Nosotros debemos De ser portadores De la muerte hermanos Que nos está asegurando La vida eterna Y Pablo hermanos Ser alguien Que admiraba La muerte de Jesús Decía ojalá Yo pudiese ser semejante A él en su muerte Y ya van a ver hermanos Que no solo Pablo Pablo dice hermanos Que nosotros también Tenemos que llegar A ser semejantes A él en su muerte No solo Pablo No vaya a creer usted Que solo Pablo Usted y yo hermanos Tenemos que ser semejantes También a él en su muerte Y es la condición Y ya lo voy a leer En dos pasajes Que son maravillosos O porque no lo leemos De una vez Vean hermanos Que dice en el libro De romanos Capítulo 6 Perdón Leamos primero Filipenses Y después vamos A regresar a romanos Filipenses Capítulo 3 Aquí Pablo hermanos Va a describir Su propia muerte Ya va a ver ustedes Hermanos Como Pablo No lo está haciendo Hermanos Como quien dice Queriendo se la imponer A usted Ni a mí Sino Pablo hermanos Él va a hablar de sí mismo Es como quien dice Esta es mi experiencia Esto soy yo ¿Verdad? Como quien dice Ahí cada quien Ya mirará Si quiere seguir El ejemplo O mirará Que hace con su vida Pero voy a hablar De lo mío Y oigan ustedes Aquí a Pablo hermanos Maravillosamente Hablando con esa libertad De la cual hermanos Nuestro mismo Señor Jesucristo Hacía una gran gala La libertad hermanos De transmitir un evangelio Que no impone Nada No impone cargas A los hombres Sino que se deja La libertad hermanos Si alguien quiere Si alguien quiere Ahí están los pasos Si no quiere No tengas pena Eres libre Pero miren hermanos Como dice Pablo Estoy leyendo hermanos En el capítulo En el capítulo Tres de Filipenses Miren hermanos Que Pablo Aquí dice Él va a hablar De sí mismo Dice hermanos Verso cuatro Amén Luego del cuatro En adelante Para que comprendamos Mejor el pasaje Dice Pablo Aunque yo Tengo también De que confiar En la carne Escucha eso Aunque yo Ahí va a hablar De sí mismo Él Aunque yo Tengo también De que confiar En la carne Si alguno Piensa que tiene De que confiar En la carne Yo más Dice Pablo Circuncidado Al octavo día Del linaje De Israel De la tribu De Benjamín Hebreo De hebreos En cuanto a la ley Fariseo En cuanto al celo Perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia Que es de la ley Irreprensible Oigan hermanos Comienza a hablar Pablo de todos sus valores Y le faltaron muchos Pero cuantas cosas Eran para mi ganancia Las he estimado Como Pérdida Por amor de Cristo Y ciertamente Dice Pablo Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús mi Señor Por amor del cual Lo he perdido ¿Qué? Todo Y lo tengo por Basura El conocimiento Y todo lo que El apóstol Pablo Pudo haber adquirido En este mundo Oigan que era para él Basura Pero ya Vean Se dan cuenta Que él habla de sí mismo Él no está imponiendo Él habla de sí mismo Para él Para mi esto es basura Dice Y lo tengo por basura Para ganar a Cristo Pablo sabía Que era vital Llegar a esos Valores Para poder ganar A Cristo Y yo no creo Que solo a Pablo Le interese ganar a Cristo Yo creo que a usted Y a mí nos interesa Ganar a Cristo también Entonces Pero sigo leyendo hermanos Dice Y ser hallado en él Oiga No teniendo mi propia justicia Que es por la ley Sino la que es por la fe De Cristo La justicia que es de Dios Por la fe A fin de conocerle A fin de conocerle Y el poder de su resurrección Y la participación De sus padecimientos Llegando a ser Semejante a él En su muerte Oiga lo que ambicionaba Pablo hermanos Poder llegar a ser Semejante a Cristo En su muerte Si en alguna manera Dice Llegase a la resurrección De entre los muertos Pablo hermanos Saben que anhelaba Ojalá Ojalá Dios me conceda Algún día Poder llegar a ese momento De la resurrección De los muertos Hoy hermanos Uno se oye hablar Mucha gente religiosa Hermanos Pacioso y salvo Y hablan de la salvación Hermanos Con una gran soberbia Y con una Y con una gran garantía Hermanos Pablo Oiga quien era Pablo hermanos El mismo decía hermanos Si llegase No es que el dude hermanos Pero el hermano Lo presenta hipotéticamente Saben por qué Porque sabía hermanos Que hay condiciones Hermanos Que no son fáciles Morir no es fácil hermanos Aunque nos parezca fácil Pero morir hermanos Requiere una decisión Muy seria En nuestra propia vida Y vuelvo a repetir Yo me doy cuenta hermanos Que en este camino Muchos no quieren morir No están dispuestos a morir Y rehúsan morir hermanos Quieren estar en la iglesia Tener amigos de aquí Irla pasando Y ser felices Y andarse riendo Eso hermanos Es vida religiosa Vida social Cualquiera hace eso Pero morir es otra cosa Eso es algo muy personal No se le puede imponer A una masa No se le puede imponer A una iglesia Eso hermanos Son decisiones Muy particulares Pablo está hablando De su experiencia Pero ya van a ver ustedes Que eso De que dice Pablo Aquí en el verso Miren como dice En el verso En la parte final Del verso 10 Llegando a ser Y que era aquello hermanos Que él dice Por ver si logro A ver si alcanzo Ojalá que lo logre Al fin de conocerle Pablo siempre presenta Aquellos hermanos Como quien dice No puedo cantar victoria Aún hasta que no muera Estoy vivo Me sigo moviendo En esta tierra No puedo No puedo hablar Con grandes garantías Así como lo hacen Un montón de religiosos hoy Es que no puedo decirlo Pablo hermanos Que era consciente De la realidad Del evangelio Sabe hermanos Que no es El evangelio No es cuestión de alardes Es cuestión de realidades Y la realidad Está claramente plasmada En las escrituras Y luego dice hermanos Por si no queda claro Lo sigue ampliando Verso 13 Hermano dice Verso 13 Yo mismo No pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que quedó atrás Y extendiéndome Lo que esté adelante Prosigo A la meta Al premio Del supremo llamamiento De Dios En Cristo Jesús Así que Todos los que somos perfectos Que dice Ah no solo el va Pero ya ve que No se lo está imponiendo Los que somos perfectos Dice Esto mismo sintamos Verdad que no hay una imposición Hermanos Si usted es perfecto Si usted de veras Quiere ver a Dios Sienta lo mismo Y Pablo dice Una cosa hago Yo mismo no pretendo Haberlo alcanzado ya No me Yo no soy cantando victoria Una cosa hago Olvidando lo que ya quedó atrás Y siempre Adelante Adelante Con los ojos puestos arriba En el Señor Prosigo A la meta Del supremo Llamamiento de Dios ¿Y cuál es La meta? ¿Y cuál es La meta será la iglesia? La iglesia es la puerta O digámoslo así La iglesia es un medio La iglesia hermanos Es un medio Donde Dios recolecta Su pueblo No es la meta La meta es el cielo La meta es el reino De Dios Hay mucha gente Se mete a una iglesia Pero no al reino El reino Dijo Jesús Está entre ustedes Pero no es aquí Señor Pero ¿Dónde se va a manifestar El reino? ¿Dónde va a estar? El reino No le van a decir a ustedes Está aquí o está allá El reino Ahí está entre ustedes Como quien dice Lo tienen cerca Pero está en otra dimensión Ubíquenla Ubíquenla Hay muchas personas Hermanos Que llegan a la iglesia Pero no logran Ubicar el reino Si logran ubicar Un templo La dirección Tercera calle Si pueden ubicar Físicamente hermanos Un templo Una sinagoga Pero hermanos Ubicar el reino De Dios Es otra cosa Hay que morir Para poder tener Acceso a él Ahora Dice Pablo hermanos En la parte final Del verso 10 Llegando a ser Semejante a él Dice En su muerte Ahora Es que quería leer Ese pasaje hermanos Para que ustedes vean Lo otro que dice En Romanos capítulo 6 Perdón Romanos Leamos primero En el capítulo 3 Capítulo 6 Hermanos Perdón Mis hermanos Como dice en el verso 4 Porque somos sepultados ¿Qué va a pasar hermanos Día con el Señor Y de verdad Quiere tener la certeza? Entonces tiene que ser Plantado ahora En la muerte Con su muerte Pero voy a seguir hablando Miren Les decía hermanos Que esto es tan largo Que es una enseñanza hermanos Que yo creo que amerita No solo una prédica Sino varias prédicas Pero solo voy a concluir Lo que concierne Esta noche hermanos Con un pasaje más En el libro de Romanos Capítulo 12 Ahí estamos en Romanos Siempre En este pasaje hermanos Pablo Describe hermanos De una forma Un poco más Amplia Lo que es el concepto De la muerte ¿Qué es muerte? ¿Qué es morir? ¿Qué significa morir? ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que sentir usted? Porque hermanos A veces a los hermanos Se les meten inquietudes Hermano ¿Pero qué debo de sentir yo? ¿Qué es morir? ¿Cómo sé yo si ya he muerto? Aquí lo dice Romanos capítulo 12 ¿Ven? Dice hermanos Así que hermanos Dice Pablo Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Deténganse un momentito Aquí hermanos Aquí comienza a hablar De qué es la muerte Usted quiere De veras morir Y de veras hermanos Quiere entrar En el proceso De la muerte Para alcanzar La vida eterna Entonces Presenta su cuerpo En sacrificio Vivo Pero eso es raro ¿Verdad? Usted hermano sabe que Si usted se pasa Al antiguo testamento Y comienza a leer Un poco acerca De las leyes De los sacrificios Se da cuenta Que nunca existe Un sacrificio vivo Todos los sacrificios Son muertos Un animal viene Y se degolla Y ese es un sacrificio Que se va a presentar Pero ese es muerto Tiene que morir Porque es degollado Le sacan la sangre Y se presenta al cuerpo Entonces Pero aquí Pablo Lo dice extrañamente Y utiliza la misma figura La figura Antiguo testamentaria Pero lo aplica De una forma Maravillosamente Espiritual Viene Pablo Dice hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo ¿Qué quiere decir eso hermanos? Que aunque usted Va a continuar En esta vida Teniendo vida física Sin embargo hermanos Usted es un sacrificio Si es que muere Si usted muere Voluntariamente Se va a convertir En un sacrificio Aunque va a continuar Con vida física Por lo tanto A eso se le llama Sacrificio vivo ¿Ya me entienden? Quiere decir hermanos Que aunque usted Ya entregó su cuerpo Para morir Pero usted sigue moviéndose Usted me dice Bueno ¿Cómo sé yo Que estoy muerto Si sigo trabajando? Yo siempre tengo Un hogar Que mantener Y tengo que Mis responsabilidades Y tengo Compromisos Aquí en esta vida Bueno Pero sin embargo La Biblia dice Que uno debe Presentar como Un sacrificio vivo Aquí viene la explicación Adelante Vuelvo a leerlo otra vez Dice Así que hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro culto Racional El culto Que nosotros Le vamos a ofrecer A Dios Es inteligente hermano No es cantar Ni andar repitiendo Aleluya Gloria a Dios Sin saber Que estamos diciendo Le queremos poner sentido A la palabra de Dios Le queremos poner un sentido Total a las sagradas escrituras Queremos entenderlas hermanos Porque ahí está la clave Jesús dijo Escudriñad las escrituras Por eso hermanos Es que el culto racional Es un culto inteligente Sigo leyendo Sigo leyendo Verso 2 Dice Ahora aquí explica hermanos Que es la muerte Le dije No me voy a ampliar demasiado Con esto voy a concluir Verso 2 No os conforméis A este siglo Sino transformaos Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea La buena voluntad De Dios Agradable y perfecta Digo pues Por la gracia Que me es dada A cada cual Que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto De sí Que el que debe tener Sino que piense de sí Con cordura Conforme a la medida de fe Que Dios repartió A cada uno Eso es muerte hermanos Ahí está Aquí describe Pablo Que es la muerte Que es la muerte Que nosotros presentemos Hermanos Que nos presentemos Ante él Como un sacrificio Vivo Y que es sacrificio vivo Que no nos conformemos A este siglo La palabra conformarse A este siglo Hermanos Quiere decir Que no agarremos La forma de este mundo No agarre usted Las mañas del mundo Mire hermanos Usted debiera ser Una persona Que a usted No le debiera Las mañas del mundo A usted no le deberían De calar Usted no debería Andar detrás De las modas De veras Usted no debería Andar detrás De lo que el mundo ama Ni de las diversiones Que ellos buscan Ni de los placeres Ni de las entretenciones Que ellos andan buscando Usted no debería Andar detrás De eso De veras Si usted ha muerto Y usted quiere venir Como un sacrificio Renuncia a eso Que tanto le va a dar A usted Pasar plantado Frente a un televisor O andar buscando Distractores Paseando Comiendo ¿Qué? O haciendo dinero Detrás de eso Corre toda la gente Del mundo Y Pablo dice Nos conforméis A este siglo Hermanos Eso es morir En pocas palabras Si usted quiere morir De verdad Renuncie Renuncie Y deje de andar Correteando Detrás de lo que la gente Anda correteando Anda la gente hermanos Viendo los ojos Se le van viendo Vanidades Y quiere comprar Y quiere tener Y quiere pasear Y divertirse Y ver Y disfrutar Y ahí va En la búsqueda De los placeres Usted quiere Encontrarse con el Señor Renuncie a eso No se lo voy a imponer yo Si quiere Si quiere Si usted quiere Hágalo Si no ¿Qué podemos hacer? Por lo menos Como Pablo Yo puedo decir Ojalá Pueda ser semejante A él en su muerte Hay muchas cosas A las cuales hermanos Quizás nos hemos desprendido Pero nos tenemos Que desprender de todo Ya en nada Debemos estimar Preciosa nuestra vida Como lo dijo un día El apóstol Pablo Si morimos con él Dice entonces Viviremos con él Pero si alguien No quiere morir con él Ahorita hermanos Miren Yo no sé De qué vida eterna Puede hablar Ni de qué resurrección Puede hablar Es que hermanos No puede haber resurrección Si no hay muerte primero O ha visto usted Resucitar algún vivo En la religión hermanos Resucitan vivos Resucite un muerto Eso si es un milagro hermanos Si algún día Usted se va a resucitar Es porque ya murió Aquí No físicamente Pero hermanos Si nosotros No renunciamos Rehusamos morir No se nos impone Como ninguna obligación No es una carga Pero eso si hermanos Es requisito Y está en todas partes De las escrituras Vamos a continuar Si el señor lo permite Hermanos El día domingo Porque hay mucho Que decir al respecto Vamos a inclinar Nuestros rostros También en esta noche Y vamos a dejar Hermanos Que la palabra de Dios Que Dios Por medio de su Espíritu Santo Por medio de su Espíritu Santo Hermanos Entre en nuestro corazón Y nos haga entender Hemos escuchado El mensaje de la palabra Del señor Presentado por la misión cristiana De avivamiento Agape Le invitamos a sintonizarnos La próxima semana En este mismo horario Si este mensaje Ha despertado su interés O si usted desea Asistir a una de nuestras reuniones Por favor llámenos al teléfono 2-888-777 2-888-777 Será un gusto atenderle E informarle sobre la dirección Más cercana a usted Pues contamos con Centros de Estudios Bíblicos En todo el país Le recuerdo nuestro número telefónico 2-888-777 O si lo desea Puede escribirnos A la siguiente dirección Tercera calle 11-30 Zona 6 Ciudad de Guatemala También le invitamos A que lea la columna Titulada La verdad Expresión doctrinal Agape Que se publica Todos los domingos En el diario Prensa Libre Gracias por su atención Y que Dios les bendiga